Hoy vamos a hacer tarta de turrón blando y necesitamos estos ingredientes. Para la base, 250 gramos de galletas digestive y 70 gramos de mantequilla. Para el relleno, 300 gramos de turrón blando, 500 mililitros de nata para montar con 35% materia grasa, 500 mililitros de leche entera, 120 gramos de azúcar y 8 hojas de gelatina. Y para decorar, cacao puro en polvo y trocitos de almendras crocanti. En primer lugar lo que haremos será dejar hidratando las hojas de gelatina en agua fría hasta el momento de utilizarlas. El siguiente paso es hacer la base de la tarta. Para ello tenemos que triturar las galletas. En mi caso he utilizado un procesador de alimentos, pero si no tenéis uno, podéis hacerlo metiéndolas en una bolsa higiénica de congelar alimentos y machacarlas con un rodillo o una botella de cristal. Cuando las tengamos molidas, las metemos en un bol. Ahora derretimos la mantequilla en el microondas a mínima potencia en intervalos de 20 a 30 segundos. Y una vez que tengamos la mantequilla totalmente líquida, la vertemos sobre las galletas trituradas y mezclamos bien con una cuchara. Nos tiene que quedar una textura similar a la arena mojada. Cubrimos el fondo de un molde desmontable de 24 centímetros con papel sulfurizado o papel para hornear y volcamos las galletas trituradas dentro. Primero las distribuimos con la mano y después con la parte trasera de un vaso aplastamos para que nos quede una base más lisa y compacta. Cuando la tengamos bien lisa, reservamos. Preferiblemente en el frigorífico para que se endurezca. Hecho esto, vamos a empezar con el relleno. En una cazuela grande echamos el turrón blando en dados. Y la leche entera. Calentamos a fuego entre medio y alto a la vez que removemos de vez en cuando con unas varillas. A medida que la leche se calienta nos será más fácil disolver el turrón. Cuando el turrón esté totalmente integrado con la leche, añadimos la nata para montar o crema de leche para batir. Y el azúcar. Revolvemos bien para que el azúcar se disuelva. Y cuando la mezcla esté caliente pero sin llegar a hervir, apartamos del fuego. Sacamos las hojas de gelatina del agua, las escurrimos bien y las añadimos a la mezcla. Revolvemos bien hasta que se integren completamente. Ahora ya solo tenemos que echar la mezcla en el molde. Para evitar estropear la base, vamos a poner una cuchara sopera y vertemos el relleno sobre ella despacio. Dejamos que enfríe a temperatura ambiente unos 10 o 20 minutos. Tapamos con papel film y refrigeramos en el frigorífico mínimo 4 horas, aunque es mejor si la dejamos de un día para otro. Una vez pasado el tiempo de enfriado, ya podemos desmoldar nuestra tarta. Para hacerlo, primero pasamos un cuchillo por el borde para despegarla del molde y que se suelte sin problemas. Luego, para decorar, espolvoreamos por encima una generosa capa de cacao puro en polvo con la ayuda de un colador de malla fina. Y para terminar, esparcimos trocitos de almendras caramelizadas al gusto. Cuando tengamos la tarta decorada, ya podemos desmoldarla. Abrimos despacito para que se vaya soltando poco a poco. Y después retiramos el molde con cuidado. Y listo, ya podemos disfrutar de esta deliciosa tarta de turrón blando que tiene una pinta deliciosa. Es una forma distinta y original de comer turrón durante las fiestas navideñas, o para aprovechar el turrón que nos sobra después de las celebraciones. Si os ha gustado la receta, darle a me gusta. Y os animo a que os suscribáis a mi canal, donde encontraréis recetas tan ricas como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!